Seguimos adelante amigos, último bloque de desayunos informales en vivo en la mañana de la tele. Tenemos la última entrevista para compartir en nuestro programa de hoy, Leo. Sí, porque vamos a irnos al norte del Uruguay para hablar con el Intendente de Salto, Andrés Lima, por dos noticias. Por un lado, ha anunciado su incorporación al sector de Frente Amplio Liga Federal. Por otro lado, eso en el plano político, en el plano de la gestión municipal, el Intendente de Lima ha anunciado que en Salto para participar de espectáculos públicos se va a pedir por lo menos una dosis de la vacuna para el ingreso. Sobre estos dos temas vamos a preguntarle a Andrés Lima, que ya nos está escuchando. Bienvenido, Intendente. Muy buenos días, muy buenos días a todos y bueno, un gusto participar del programa. Muchas gracias. Buen día. Vamos a empezar por el tema del ingreso a los espectáculos con la vacuna. ¿Cómo se decidió esto? ¿Cómo se va a implementar? En realidad hemos dado un primer paso, que es un entendimiento, un acuerdo, con los pubs que existen en nuestra ciudad. En ese sentido, lo que hemos acordado es la instrumentación de un aforo, en este caso el 30% de la capacidad real de cada uno de estos locales. Hemos acordado también un horario máximo hasta las 2 de la mañana para estas actividades en las que participan sobre todo jóvenes. Hemos acordado también la adquisición por parte de los propietarios de los pubs de sensores CO2 con el objetivo de controlar la calidad del aire, la saturación que pueda tener cada uno de estos locales, pensando sobre todo de que son espacios cerrados en donde, bueno, va a haber, más allá de que haya un aforo, va a haber un contacto, una proximidad, una cercanía entre los concurrentes, que eso puede significar el riesgo de contagio. Y a esto, además, le hemos agregado, como exigencia, dispuesta, reitero, de común acuerdo entre los empresarios, los propietarios y, en este caso, la intendencia, la exigencia de exhibir, en este caso, haber sido vacunado, tener primera dosis. Entonces, eso es sencillo, el propio, a través del propio celular, a través de la propia aplicación, es posible demostrar, quien va a ingresar a los pubs, esa circunstancia. El objetivo de la medida es, en base a todo lo que hemos sufrido, en base a todas las dificultades que tuvo el departamento de Salto, y en este contexto en donde de a poco estamos saliendo, como uno ve, está pasando en todo el país, bueno, tratar de resguardar esta realidad sanitaria, no correr riesgo de retroceder, no correr riesgo de que aparezcan casos a raíz de estas actividades. Y bueno, a lo que ha dispuesto el Gobierno Nacional, le hemos sumado esta impronta departamental, le hemos agregado estas características o estas medidas desde lo departamental, y lo más importante es que lo hemos hecho de común acuerdo. Y esta semana tenemos una reunión con la Comisión de Fiestas y Eventos de nuestra ciudad, con el objetivo de plantearle lo mismo, de hacerle la misma propuesta que hemos acordado con los pubs, sobre todo pensando de que este tipo de actividades, fiestas y eventos, sobre todo se desarrollan los días sábado, los días domingo, los fines de semana, algún viernes. Es decir, venimos tratando de acordar, y creo que en base a la responsabilidad que tienen los propios empresarios, en base a la responsabilidad del sector, es que hace posible este tipo de entendimientos. Creo que cada uno de los empresarios vinculados a pubs, a fiestas, a eventos, lo que menos quieren es retroceder, lo que menos quieren es que surjan eventos nuevos, sino todo lo contrario, poder trabajar tranquilos, brindando esta seguridad, algo parecido o similar con lo que hacemos en los centros termales, en este caso trasladarlo a estas actividades nocturnas, que reitero, movilizan miles y miles de jóvenes y de salteños, que también, llegada cierta hora del día, quieren distenderse, y este tipo de actividades nocturnas son propicias para que concurran. Intendente, una duda que me queda. ¿Por qué establecen el requerimiento de que tengan una sola dosis de la vacuna y no las dos? ¿En qué se basan para tomar esa decisión? Cuando incluso muchos especialistas han dicho que con una sola dosis, sobre todo la de Sinovac, no se alcanza la inmunidad y que es necesario esperar las dos y 14 días después, ¿por qué con una a ustedes les parece que, o en qué se basan para tomar esa determinación de requerir una sola dosis? El proceso de vacunación, ese es el elemento central. En primera dosis tenemos algo más del 60% de la población del departamento con primera dosis. En segunda dosis estamos alrededor del 40%. Por tanto, la propia característica de la vacunación en el departamento de Salto lleva a tomar esta medida. Naturalmente que dentro de un par de meses, en donde Salto pueda llegar a la inmunidad colectiva, en donde tengamos segunda dosis mínimo 70% de la población, no descartamos que en lugar de solicitar la primera dosis, solicitemos las dos, solicitemos a aquel ciudadano que va a ingresar a estos locales, la constancia, la comprobación de que se han dado las dos dosis. Pero bueno, creo que en este momento, por el proceso de vacunación, si exigimos la segunda dosis, bueno, estaríamos dejando o privando a muchos salteños de poder participar de este tipo de actividades y los empresarios, de alguna manera, también nos hacían ver este punto de vista. Por eso se exige la primera dosis, porque es lo que hoy en el departamento de Salto y sobre todo en la ciudad, tomando las características, es lo que podemos plantear. Pero reitero, cuando el proceso continúa avanzando y cuando dentro de un par de meses, por lo menos es la fecha que nos imaginamos, tengamos la inmunidad colectiva con las dos dosis, seguramente ahí sí, en ese momento, las condicionantes serán otra y la exigencia o el planteo será, bueno, vayamos por las dos y no por una sola dosis. Creo que ahora el exigir la primera dosis se debe a esa característica y porque creemos que aún exigiendo una dosis es una medida que va a contribuir y es una medida que va a brindar seguridad, que sobre todo o por sobre todas las cosas es lo que estamos pretendiendo en este momento. Dima, ¿le van a decir que la vacuna no era obligatoria? Seguramente ya se le quejaron algunos en ese sentido. Estamos conscientes de que no es obligatorio y por eso he planteado desde el principio de que esto solo puede instrumentarse en la medida en que haya acuerdo. Si no hay acuerdo con los empresarios, si no hay acuerdo con los operadores vinculados a este tipo de actividades, no podría instrumentarse porque no es obligatoria y la Intendencia ni ninguna otra institución podría hacerlo, podría obligar o exigir algo que no es obligatorio, como usted decía. Pero acá la clave es eso, es el acuerdo, es el entendimiento, es que esto es producto de sentarnos a conversar desde la Intendencia y algunos operadores vinculados a la noche y bueno, en base a ese acuerdo y a entender de que tenemos que cuidar una emergencia sanitaria, pero también cuidar una actividad que genera, que genera trabajo, que genera empleo en el departamento de Salto, hacerlo pero tomando seguridad. Y en el caso de nuestro departamento, frente a la propuesta que se hace de estos requisitos hubo receptividad de parte del empresariado. Reitero, esto es posible en la medida en que hay acuerdo, coincido con usted, no es obligatorio, pero en la medida en que hay acuerdo entre las partes interesadas es posible plantearlo. De la misma manera que a la Comisión de Fiestas y Eventos se lo plantearemos y lo podremos instrumentar en la medida en que también estén de acuerdo. Si no hay esa disposición de parte de este otro grupo de empresarios vinculados a la noche, no vamos a poder instrumentarlo. Hoy podemos hacerlo con los PAP, está vigente, comenzó a instrumentarse a partir de la jornada de ayer. Estas otras actividades veremos si tenemos la capacidad de entendernos, consensuar y llegar a un entendimiento. Pensando sobre todo, reitero, en mantener un estatus sanitario y dar seguridades. Lima, ¿cuánta gente vuelve a trabajar con esta medida? Sí, estamos hablando de varios centenares de puestos de trabajo. La actividad vinculada con espectáculos, eventos, fiestas, actividades culturales, pubs, bares, whiskerías, en Salto significa mucho. Hay centenares de trabajadores vinculados a estas actividades y por esa razón también se quiere ser cuidadoso. Defender también lo que es estas salidas laborales en un contexto difícil, en un contexto económico complejo. Y bueno, entendemos que este tipo de medidas apuntan a dar garantía y seguridad a los trabajadores, a los jóvenes y no jóvenes que concurren a estos espectáculos, a la propia, al propio comité de emergencia, reitero, por sobre todas las cosas es mantener esta situación sanitaria, no generar ningún tipo de retroceso y además son actividades, reitero, en donde más allá del aforo se realizan en espacios cerrados y además con un vínculo de proximidad, de cercanía que no sé si esta razón es suficiente como para generar casos nuevos, pero entendemos de que sí, podemos tomar alguna medida que evite algún posible contagio y lo hacemos de común acuerdo, se puede hacer. Y además entendemos que constituye también una forma de promoción, una forma de incentivar también a aquellos que aún no se han vacunado, a que lo hagan, a que comprendan que de este proceso, de esta situación de pandemia se sale con la vacunación y nosotros desde el gobierno departamental es el mensaje que estamos dando permanentemente. A vacunarse, los brazos están, vacunas hay y la voluntad también existe. Bien, le cambio de tema y brevemente porque se nos fue el tiempo, pero ¿qué lo llevó a adoptar este paso de incorporarse a Liga Federal? Coincidencia, sobre todo coincidencia, la Liga Federal es un espacio, un sector político que nace en el interior pero con proyección nacional, profundamente artiguista, caracterizado además o que funciona sobre algunas bases que entendemos que son esenciales como la autonomía, la descentralización y bueno, es un enorme desafío, un lindo desafío que tenemos en este momento y por esas razones que decidimos incorporarnos a la Liga Federal. La Liga Federal en el periodo pasado quedó como, marcó una posición muy clara, yo diría que fue el sector del Frente Amplio más crítico de algunos episodios que ocurrieron, por ejemplo el caso Sendik, pero también otros que mostraban como un descuido en algunos aspectos de la gestión del anterior gobierno. ¿Usted comparte ese espíritu que evidenció la Liga Federal en aquel momento? La autocrítica, la autocrítica es buena, no sólo cuando los resultados no son los esperados en un proceso electoral, la autocrítica tiene que estar presente siempre, sobre todo en la gestión, porque es la forma que uno tiene de superarse, de comprender los errores, de entenderlos, de ser consciente y a partir de esos errores superarse. Pero nosotros más que nada venimos con el objetivo de mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro, de trabajar con algunos objetivos claros, lo más cercano es esta finalización del proceso de recolección de firmas, luego tenemos la elección interna del Frente Amplio el próximo 5 de diciembre y bueno, sin descuidar lo que es la gestión al frente de la Intendencia Salto, poder realizar un trabajo político en todo el interior, en todo el interior profundo de nuestro país, sobre todo en aquellos sectores, en aquellas regiones en donde históricamente al Frente Amplio le ha sido muy difícil poder entrar, poder tener un discurso atractivo, una propuesta que haya generado adhesión. Y así creo que podemos sumar, podemos aportar y es el trabajo que nos gusta hacer desde la militancia política. Intendente Andrés Lima, muchas gracias por recibirnos en esta mañana. Gracias a ustedes y buena jornada. Que pase muy bien. Gracias Lima, que pase bien, buena jornada. Bueno, rápidamente tenemos que irnos, llevamos al final.